Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo el spoiler completo del capítulo 1107 del manga de One Piece. Un verdadero capitulazo. Viene cortesía de Redon de Piratekin quien nos comparte su resumen de todo lo sucedido en este capítulo. Comenzaremos diciendo que Redon menciona que el capítulo tiene 17 páginas y que se titula Te he estado buscando. Tenemos una petición de un lector en la portada. Lowe y Beppo están durmiendo una siesta junto a un leopardo de las nieves en una montaña. El capítulo empieza donde terminó el anterior. En una impresionante página doble vemos a los piratas gigantes en todo su esplendor. Oimo y Carse están junto a Dory y Brogy. También vemos que hay otros gigantes. Todos están destruyendo los buques de guerra de la marina. Usopp llora de alegría mientras ve a Dory y Brogy por unos prismáticos. Sigue junto a Nami, Chopper y Robin. También vemos una viñeta que resume los eventos del arco del Eer Garden. Usopp dice, pensé que nunca los llegaría a ver en Elbaf. El Tal Sanzani está a punto de caerse por un acantilado. Jinbe sigue volando de camino a donde está Zoro. Zoro y Lushi siguen luchando. Lushi se burla de Zoro, diciéndole que va a arrastrar a todos sus compañeros al desastre, ya que no pueden marcharse de la isla de Egghead sin él. Pasamos al vicealmirante Red King, el tipo con varias papadas. Su nombre se basa en un kaiju que apareció en una serie de TV japonesa de Ultraman. Unos 30 barcos de nivel pequeño y mediano ya han sido hundidos, así que Red King ordena a todos los barcos más pequeños que se queden atrás. Los buques de guerra más grandes se acercarán a Egghead y dispararán a los pacifistas. Pasamos a Luffy y Bonnie. Bonnie está llorando, así que Luffy le pregunta por qué llora. Bonnie dice, te he estado buscando, Nika. Luffy dice, ¿por qué? Si he estado aquí contigo todo el tiempo. Por cierto, ¿qué es un Nika? Luffy se da cuenta de que Pegapunk está herido y mira furioso a Sator. Luffy dice, ¿cómo te atreves a herir a mi amigo? Luffy le dice a Bonnie que vio su ataque, pero que era súper débil. Bonnie le pide a Luffy que le enseñe un verdadero puñetazo de Nika. Sator ataca a Luffy con sus poderes, solo con su mirada. La cabeza de Luffy vuela hacia atrás, pero aguanta el ataque. Luffy dice, Bonnie, voy a enseñarte cómo se hace. Gomu Gomu no Down Gatling. Goma goma, metralladora a amanecer. Down usa el kanji de blanco. En una épica viñeta, Luffy golpea varias veces a Sator en la cara. Sator sale volando por el ataque y choca de nuevo contra unos edificios que le caen encima. Kizaru dispara un rayo láser a Bonnie y Vegapunk, pero Sanji lo bloquea con una patada. Kizaru pone una cara de asombro muy graciosa. Nunca le habíamos visto una expresión así. Frankie pone cara de Enel. Frankie dice, no puedo creerlo. ¿No era eso un rayo láser? Sanji dice, el amor es más brillante que la luz. Kizaru dice, si las cosas funcionan así, entonces no necesitaríamos la física. Frankie, Bonnie, Kuma y Atlas son los primeros que se marchan volando hacia la costa. Vegapunk se niega a moverse ya que sabe, por sus conocimientos en medicina, que si lo mueven ahora morirá. Sanji y Luffy se quedan para bloquear el paso a Kizaru. Pasamos de nuevo a Sator, vemos que está saliendo de entre los escombros. De repente, unas personas aparecen ante él. Son Katerine Devon y Ban Augur. Katerina mira a Sator impresionada. Katerina dice, me pregunto qué tipo de poder es este. Nunca había escuchado el caso de alguien del Gorosei que descendiera a la Tierra él mismo en persona. Katerine Devon toca con su mano una de las patas de Sator. Este le mira muy enfadado. Devon dice, sea como sea, esto nos facilita mucho las cosas. Misión cumplida. Sator dice, ¿por qué están aquí? Katerine Devon nunca hubiera imaginado que los temibles criminales del nivel 6 se pudieran someter ante alguien. Katerine Devon dice, es que Tish es especial. Sator dice, también lo es su linaje. Katerine Devon dice, oh, ¿ya lo sabías? Sator dice, su banda ha estado realizando muchas acciones extrañas últimamente. ¿Cuál es exactamente su objetivo? Katerine Devon y Ban Augur dicen al unísono, el mundo. Sator les ataca, pero Ban Augur se teletransporta a sí mismo y a Devon lejos de la zona. Katerine Devon y Ban Augur se están preparando para marcharse de Egghead en su barco, pero, de repente, Karibou aparece ante ellos. Karibou llora de alegría. Tiene una actitud parecida a la de Bartolomeo cuando está cerca de Luffy. Además, tiene una petición especial para ellos. Karibou dice, por favor, permítanme conocer a Kurohige solo una vez. Es mi ídolo. Quiero trabajar para él. Me convertí en pirata gracias a él. Fin del capítulo. Y la semana que viene, Nakamas, la buena noticia es que no hay descanso del manga. Y además, tendremos una portada de la Xiaomi Color Spread para el capítulo 1108 de One Piece. Sin duda alguna, Nakamas, este es un capitulazo. Vale completamente la pena por esa conversación que sostiene Sator con estos miembros de la tripulación de Kurohige, donde Sator les dice que nunca imaginó que unos prisioneros como ellos del nivel 6 se sometieran ante alguien, haciendo referencia a que ellos aceptaron unirse a la banda de Kurohige. Estos le dicen que Kurohige es especial y Sator le dice que al igual que su raza. Y estos se sorprenden al ver que Sator ya sabía de esto. Nakamas, podríamos estar ante la explicación del por qué Kurohige puede consumir dos frutas del diablo. Si quieres una teoría o una idea de a qué raza podría tratarse la raza de Kurohige o esa raza linaje especial que este tiene, te invito a ver mi último video teorías titulado La raza de Kurohige y su relación con Nika, donde les explico cuál es para mí esa raza especial de Kurohige. Nakamas, ¿qué les ha parecido este video, estos spoilers de lo que sucederá en este capítulo 1107? ¿Cuáles son tus expectativas para este capítulo? Déjamelo todo en la caja de comentarios de este video. Si el video te ha gustado déjame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. De lo contrario, no te avisará cuando suba mis nuevas teorías. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y sin más que decir, hasta la próxima. Gracias.